Ya, y yo querés, tú te vas a gozar tu amor, y yo querés, tú te vas a estrenar de nacer, y yo querés, tú vas a sufrir, el que es un puesto y yo, con este amargo a mi Dios, y yo querés, tú te vas a estrenar de nacer, y yo querés, tú te vas a estrenar de nacer, y yo querés, tú te vas a estrenar de nacer, y yo querés, tú te vas a estrenar de nacer, y yo querés, tú te vas a estrenar de nacer, y yo querés, tú te vas a estrenar de nacer, y yo querés, tú te vas a estrenar de nacer, y yo querés, tú te vas a estrenar de nacer, y yo querés, tú te vas a estrenar de nacer, y yo querés, tú te vas a estrenar de nacer, y yo querés, tú te vas a estrenar de nacer, y yo querés, tú te vas a estrenar de nacer, y yo querés, tú te vas a estrenar de nacer, y yo querés, tú te vas a estrenar de nacer, y yo querés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!